¿Qué me dirían ustedes peregrinos si yo en estos momentos les dijera que según los africanos es muy probable que Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky se sienten en una mesa de negociación precisamente para alcanzar un acuerdo de paz? Seguramente pensarían que he perdido por completo la razón pues abróchense los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su asiento por las noticias que les tengo preparadas y es que iniciaremos precisamente con declaraciones que ofreció Ramaphosa el presidente sudafricano al respecto de un plan para la paz entre Rusia y Ucrania que están organizando los países africanos y dijo Ramaphosa es muy probable que próximamente estemos viendo sentados en una misma mesa a Volodymyr Zelensky y a Vladimir Putin aguanten peregrinos porque más adelante les diré todos los detalles al respecto mientras tanto la segunda noticia del video del día de hoy abordaremos la estrategia que va a estar implementando el bloque de la OTAN para hacer toda esta transición militar en Ucrania de poderío militar y de estrategia militar soviética a una estrategia y poderío militar del bloque de la OTAN con cual objetivo peregrinos seguramente ustedes ya lo intuyen para que el bloque de la OTAN pueda aceptar a los ucranieros y Ucrania pueda cumplir al mismo tiempo uno de los requisitos más sagrados que exige la OTAN para pertenecer al bloque tener un ejército poderoso y alineado a la industria militar occidental y mientras tanto la tercera noticia del video del día de hoy abordaremos una noticia que presentó la CNN sobre una supuesta ley en Rusia que le prohíbe a altos mandos militares y diplomáticos del Kremlin renunciar ¿Por qué peregrinos? Pues supuestamente porque Vladimir Putin no quiere verse débil ante el mundo pero aparentemente ya hay muchos en la estructura política del Kremlin que quieren renunciarle a Putin Mientras tanto en la cuarta noticia y segundo bloque de este video nos iremos hasta las relaciones entre los países de Asia Central es decir a las ex repúblicas soviéticas que tienen con China económicamente y es que parece ser que el gigante asiático continuó extendiendo sus tentáculos ahora en Asia Central buscando quitarle hegemonía a Estados Unidos pero ahora también la presencia de Rusia en esta región y en la quinta noticia iremos hasta un acuerdo y una estrategia que están implementando iraníes y rusos para intentar esquivar todas las sanciones occidentales impuestas en contra de estos dos países y comercializar entre ellos sin la necesidad de tener que estar rindiéndole cuentas a Occidente y Estados Unidos y por último peregrinos que pensarían si yo les dijera que TikTok acaba de ser prohibido oficialmente para todas las personas en el estado de Montana en los Estados Unidos yo soy Alejandro Peregrino aquí arrancamos bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo y vamos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy peregrinos y es que Rusia y Ucrania van a recibir a un grupo de diplomáticos africanos encabezados por diplomáticos sudafricanos para presentarles a Rusia y Ucrania un plan para la paz una propuesta mejor dicho para un plan para la paz entre Rusia y Ucrania elaborado por estos países africanos según el presidente sudafricano Ramaphosa aseguró que muy probablemente y así lo dijo peregrinos próximamente podríamos estar viendo que Vladimir Putin y Volodymyr Zelensky se sienten en una misma mesa de negociaciones junto con todos los líderes sudafricanos y africanos para llegar a un acuerdo de paz impulsado por toda la asociación de países africanos hay que decir peregrinos que todos y cada uno de los puntos de esta propuesta para la paz entre Rusia y Ucrania que están presentando los países africanos todavía no ha sido develada públicamente pero según argumentan Rusia y Ucrania es un plan para la paz muy atractivo tal vez más de la propuesta que presentó China y Brasil he platicado con ambos presidentes aseguró Ramaphosa con Volodymyr Zelensky y con Vladimir Putin y ambos nos van a recibir porque piensan que es un acuerdo de paz muy interesante Sudáfrica además aseguró que cuentan con el apoyo y visto bueno medianamente por parte de Estados Unidos y del Reino Unido ya que autorizaron que Sudáfrica lidere estas negociaciones de la propuesta de paz que están implementando los países africanos para Rusia y para Ucrania así que si peregrinos es todo una incógnita ver exactamente que incluye esta propuesta para la paz entre Rusia y Ucrania porque les repito lo que dijo Ramaphosa es un plan que apoyan medianamente Estados Unidos y el Reino Unido sin embargo por otro lado les recuerdo peregrinos que en estos momentos Sudáfrica está enfrentando acusaciones por parte de los estadounidenses porque en diciembre del 2022 un barco cargado de poderío militar salió desde Sudáfrica con rumbo a Rusia y eso lo están interpretando desde los Estados Unidos y desde Occidente como que esto significa que Sudáfrica ayudó militarmente a Rusia en contra de Ucrania ustedes que piensan peregrinos creen realmente que sea posible que Volodymyr Zelensky y Vladimir Putin estén sentados en una mesa de negociación juntos y sobre todo también les preguntaría que piensan que contiene este plan para la paz que está sugiriendo la asociación africana que le pareció muy atractivo a Estados Unidos y al Reino Unido y vámonos rápidamente con la segunda noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con declaraciones que ofreció el secretario general del bloque de la OTAN Jan Estotelmer al respecto de una estrategia que van a discutir en la cumbre de la OTAN celebrada en Lituania en el mes de julio para hacer que Ucrania haga esa transición a los estándares militares del bloque de la OTAN les preguntaría peregrinos para que creen que la OTAN quiere que Ucrania cumpla con los estándares militares que exige el bloque militar occidental pues la respuesta seguramente muchos de ustedes ya la conocen porque la OTAN quiere que Ucrania cumpla con el requisito más importante para adherirse al bloque militar occidental que es peregrinos tener un ejército poderoso y alineado militar y estratégicamente a todo lo que tienen los aliados occidentales aseguró el propio Jan Estotelmer necesitamos que Ucrania cumpla con ese requisito el tener un ejército poderoso y militar y estratégicamente alineado con nuestro estándar militar y vamos a ayudar a Ucrania y a Volodymyr Zelensky a cumplir ese punto importantísimo Estotelmer fue todavía más específico y dijo que quiere que los ucranianos ya no tengan que ver nada con poderío militar ni con estándares militares de la era soviética y que por eso con todo este poderío militar que están enviando a Ucrania están ayudando por dos vías a los ucranianos primero para ayudar a defenderse de Rusia pero al mismo tiempo ayudar a que hagan esta transición y que en el futuro puedan adherirse al bloque de la OTAN cumpliendo el requisito de tener un ejército alineado a los intereses de la OTAN además Jan Stotelmer dijo que en la próxima cumbre de la OTAN por supuesto que Ucrania no se va a convertir en un miembro más del bloque pero si dijo que quieren mandarle el mensaje contundente a Rusia que en el futuro si lo hará ustedes que piensan peregrinos creen realmente que el bloque de la OTAN logre hacer que Ucrania haga toda esta transición militar y estratégica de todo lo que tenía que ver con la unión soviética a todo lo que tiene que ver en estos momentos con el poderío militar occidental y sobre todo les preguntaría ¿creen que vamos a ver en los próximos años a Ucrania convertirse en tal vez el miembro número 33 del bloque militar? y vamos a ver rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy peregrinos y es que ahora nos vamos hasta Rusia porque según la CNN el medio estadounidense basándose en un informe del medio ruso independiente Stories se tiene información supuestamente de que hay una ley en Rusia que se está llevando a cabo al pie de la letra para que altos mandos militares y diplomáticos del Kremlin no puedan renunciar y si lo hacen sean acreedores a multas multimillonarias o inclusive apenas de cárcel y ustedes se estarán preguntando peregrino ¿por qué nadie en la cúpula militar y diplomática rusa no pueden renunciar? pues yo les diría peregrinos que según la CNN no pueden hacerlo porque Vladimir Putin no quiere verse debilitado ni él ni su gobierno a niveles internacionales sobre todo ahora que está invadiendo Ucrania y que se está enfrentando directamente en muchas cuestiones al bloque de la OTAN ¿ustedes qué piensan? ¿creen realmente que Rusia ha implementado una ley para evitar que renuncien al gobierno de Vladimir Putin altos mandos diplomáticos y militares porque les digo que supuestamente la CNN ya hay muchos que han querido renunciar pero no lo han hecho por miedo a esta ley y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy peregrinos que tiene que ver con la ampliación de las relaciones y las amistades entre China y los países de Asia Central que les recuerdo peregrinos todos estos países de Asia Central en algún momento pertenecieron a la Unión Soviética pues precisamente en el intento de estos países de ya no depender tanto de Rusia en todos los sentidos están buscando nuevos aliados que incluyen al gigante asiático e inclusive también a Estados Unidos aguarden que más adelante les diré por qué pero la noticia tiene que ver básicamente peregrinos de que se llevó a cabo una reunión entre Xi Jinping y líderes de estos países de Asia Central en Xi'an la ciudad china representantes de Kazajistán Kirguistán Tayikistán Armenia Uzbekistán y Azerbaiyán se reunieron con Xi Jinping porque dijeron queremos implementar una estrategia que nos quite tanta dependencia económica energética y de todo tipo que tenemos con Rusia y por supuesto peregrinos que ahí está el gigante asiático tendiéndoles la mano felizmente les recuerdo además peregrinos que estos países recibieron hace algunas semanas la visita del secretario de Estado de Estados Unidos Anson y Blinken precisamente buscando lo mismo mayor cooperación económica y de todo tipo con los Estados Unidos ustedes que piensan peregrinos creen que Estados Unidos y China le están quitando aliados importantísimos a Rusia como por ejemplo todos estos países de Asia Central que hasta hace algunos años era imposible pensar que siquiera quisieran deshacerse de la dependencia de Rusia como creen que responderá al Kremlin a este intento por parte de China de quitarle influencia en esta región creen que haga que se distancie en Rusia y China y vamonos rápidamente con la quinta noticia del día de hoy que tiene que ver peregrinos con Irán y Rusia y es que ambos países están buscando una nueva estrategia para evadir las catastróficas sanciones occidentales en su contra las intenciones de ambos países peregrinos es formar una nueva estrategia que evite las sanciones marítimas pero también las sanciones económicas a través del sistema SWIFT que está basado en Estados Unidos y en el dólar además peregrinos ambos dijeron que van a construir y desarrollar una línea ferroviaria de 164 kilómetros que va a ir desde el noroeste de Irán para llegar a Azerbaiyán y de ahí a Rusia y aunque Estados Unidos todavía no ha dicho nada sobre la preocupación de estas relaciones económicas cada vez más estrechas entre Teherán y Moscú lo que se han dicho desde Washington es que les preocupa muchísimo que aparentemente Rusia le está ofreciendo energéticos y facilidades económicas a Irán a cambio de que los iraníes le vendan poderío militar y accedan a cooperar mucho más de cerca militarmente hablando con el Kremlin algo que obviamente peregrinos está haciendo que Rusia lleve a cabo ataques masivos en contra de Ucrania con los drones kamikaze iraníes ustedes que piensan peregrinos creen realmente que Rusia e Irán tengan el peso económico y geopolítico necesario para implementar una nueva alternativa al sistema SWIFT y sobre todo a las sanciones occidentales y vamonos rápidamente con la sexta y última noticia del video del día de hoy peregrinos que tiene que ver con que desde los Estados Unidos se da a conocer que el estado de Montana es el primero en prohibir absolutamente a todos los ciudadanos la aplicación china Tik Tok seguramente ustedes ya lo saben por las noticias que les he mencionado anteriormente peregrinos pero esto se debe al miedo que tienen varios estados en los Estados Unidos de que la información de sus ciudadanos llegue al partido comunista chino pues en Montana a partir de enero del 2024 prohibirá que se descargue la aplicación en Google y en Apple y en el dado caso de que Tik Tok no haga caso a esta ley se multará con 10 millones de dólares diarios por cada día que no retire su aplicación de estas dos tiendas de Google y de Apple mientras tanto por otro lado peregrinos Tik Tok está llevando a cabo el proyecto Texas que tiene que ver con desarrollar un almacén de datos única y exclusivamente para los ciudadanos estadounidenses un almacén que estará en Estados Unidos y que será operado por una empresa tecnológica estadounidense ustedes que piensan peregrinos creen que más estados de los Estados Unidos implementarán una ley como la de Montana y bueno más llegada al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me da porque sin ustedes yo no podría hacer esto que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!